En Corazón Valiente, las posibilidades de encontrar a Willy con vida se agotan. Eso no puede ser cierto, Willy, no puede ser bueno. Pero al corazón es difícil engañarlo. Yo lo voy a encontrar y si está vivo, voy a vivir por él, se lo juro. Y la historia de Samantha y Willy está por comenzar una fuerte etapa. Corazón Valiente, esta noche a las 9, 8 centro. Para ver un avance exclusivo diario, entra a telemundo.com diagonal corazón valiente.